Tentativa de homicidio se llama lo que usted hizo y yo mismo lo voy a denunciar a usted. Fue recapturado Andrés Felipe Holguín, alias Cocli, hincha de la América de Cali que habría agredido a un hijo y a su madre quienes vestían prendas del Deportivo Cali el pasado 30 de abril sobre la calle 25 al norte de la ciudad. Este joven que tan solo 24 horas después quedó en libertad por el parecer una falla en procedimiento por parte de las autoridades a pesar de la denuncia del secretario de Seguridad y Justicia. Salimos de Fiscalía erradicando la denuncia en contra de este presunto delincuente y todas las personas que estuvieron involucradas en los delitos que vimos todos los ciudadanos caleños el pasado 30 de abril. Tentativa de homicidio, intimidación, amenaza, lesiones personales, hurto, agravado, concierto para alinquir porte de armas, una cantidad de delitos que hemos referenciado en esta denuncia para que se haga justicia. A raíz de las investigaciones, material probatorio y denuncia de la Secretaría y de los afectados este hombre conocido como alias Cocli fue recapturado en el municipio de Palmira, exactamente en el barrio San Pedro donde se escondía de la justicia. Este hombre deberá comparecer hoy ante un juez para determinar su situación legal ante las autoridades.